Bendiciones mis hermanos, les habla Robert Muñoz, director del Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Para mi es un honor presentarles a ustedes la clase corta sobre principios claves para hacer liberación. Recuerden que tenemos, estas son clases corticas, pero tenemos una escuela, tenemos la escuela de liberación ya con temas más profundos, más largos, más grandes, en el cual usted lo anima a que se entrene. Porque el entrenamiento de liberación es importante, es clave para cuando usted vaya a hacer liberación o vaya a ser incluso, vaya a ser liberado. Es importante cuando un boxeador va a pelear o va a pelear la persona antes, ya sea el entrenador. Entonces, es clave, incluso en cualquier deporte, el entrenamiento es vital. En cualquier actividad, cualquier actividad, un médico, cualquiera, cualquiera, es importante el entrenamiento. Eso le insto a todos ustedes que se entrenen, si es en liberación, entrenen en liberación bien, tenemos la escuela, tenemos videos, tenemos todo para que usted lo haga, ¿ok? No hay excusa de esto. Bien, hay unos 10 principios, mínimo 10 principios que hemos encontrado para que, para practicar liberación. Bien, la persona que practica liberación debe ser un verdadero cristiano, que esté totalmente sometido a Jesucristo. Eso es clave. Asegúrese que usted es uno de esos, ¿ok? La liberación, otra es que la liberación es para los hijos de Dios, para los que han aceptado a Jesús en su corazón. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta que la liberación es muy diferente a la oración. La liberación no es cuestión de técnicas, tampoco es en nuestras fuerzas, es en el poder de Jesucristo. Por eso es importante tener en cuenta que ese poder, ese poder está en nosotros, los hijos de Dios, para hacer liberación, porque Cristo habita en nosotros. Entonces, usted debe tener en cuenta eso, ¿ok? Para hacer liberación, usted es un verdadero cristiano y usted, y la persona que usted le haga practicar liberación, también sabe de Cristo, porque la liberación es para los hijos de Dios. El pan es para los hijos. Otra es que hay que hacer liberación donde Jesús nos envía, ¿ok? Hay lugares donde Jesús nos envía, no lo haga, no lo haga. Vaya usted, está tranquilo. Por eso la liberación es con calma, con calma, ¿ok? Para usted, para usted, para usted cometer, no cometer errores. Bien. Hay que entrenarse en liberación. Adquiera los libros. Es una, es una clave. Y haga uso de estos libros y también de conferencias. Tenemos mucha información para usted. Antes no existía tanta información, la tenemos ahora para usted disponible. ¿Ok? Otra clave, otro principio para que usted, para hacer liberación es, usted lo más pronto posible tiene que aprender a autoliberarse. Si usted aprende a autoliberarse, porque hay momentos en que usted va a estar solo. No va a estar, no va a estar yo, no va a estar, no va a estar alguien, un hermano, un pastor ahí al lado de usted, que lo puede ayudar a vos. Entonces usted, usted tiene que usted defenderse solo usted, en el poder, usted va a aprenderse a autoliberarse. Por eso usted, lo más pronto posible, ya que usted entró a estudiar esto acá, usted aprende lo más pronto, pero rápidamente, aprende todos estos cursos de liberación. Es importante. Eso usted lo va a ayudar, usted lo va a dar, hay herramientas tremendas para que usted ande en victoria. ¿Ok? Otro principio clave para hacer liberación es, es conocer hasta dónde llega nuestra autoridad. Es muy importante saber hasta dónde llega nuestra autoridad. ¿Ok? Porque el hecho de que nosotros tenemos que tener pobre autoridad, no nos da, o tenemos autoridad, no nos da derecho legal de nosotros hacer, de abusar de esa autoridad. ¿Ok? Porque la autoridad es muy clara. ¿Ok? Hay gente que quiere hacer liberación a todo el mundo rápida porque ya se siente chacho, no sé qué. No, no, cálmate. Hay lugares, hay cosas que no debemos hacer. ¿Ok? Eso es muy importante. entonces usted debe saber esa parte otra parte es que usted no invada territorios ajenos recuerden que es liberación no oración, usted puede hablar con una persona en conversa señor, tócalo, bendícelo o cualquier cosa que te conozca pero no te pongas a echarle demonios a una persona que está en un territorio ajeno que pertenece a Satanás, esa persona del mundo borracho, usted va a echarle al demonio borracho enseguida, ¡guau, guau, demonios borrachos! de fuera, no, no, no es otro reino diferente entonces usted debe saber debe saber distinguir eso por eso estudia no se ponga usted a subir hay gente que se pone a subir a los cerros haciendo cosas raras ahí, ¡cálmate, cálmate, cálmate! esto no es así, cálmate usted con calmita no se ponga usted a sacarle a una cantina, a una discoteca que ha sacado demonios de borracho de drogadicción que están en esa cantina no, 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 cálmate eso no, cálmate, eso es con calmita eso es con calmita entonces, bueno, la capacitación no invada territorios ajeno ¿ok? es importante otra clave es es necesario conocer los derechos legales hermanos, esa es la clave si usted conoce los derechos legales hermanos, ¡listo! lo puede lo puede ya llevar a la cruz y quitarse los derechos legales ese demonio ahí entonces, es bueno que usted conozca los derechos legales ¿ok? no se ponga usted a echarle a echar de mono así ¡bla, bla, 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 bla! no, no, cálmate formulario preguntas que la persona perdone que pida perdón es muy importante muy importante para quitarle esos derechos legales del enemigo y la máxima otro principio clave es santidad usted debe andar en santidad si usted anda medio chueco ahí con una amiguita por ahí con lo que sea para amiguitos por ahí o ahí con palabras ocenas o palabras ahí vulgares no se ponga usted a hacer liberación el Señor hizo su palabra sean santos porque yo soy santo ¿ok? esto no es que vamos a echar a echarle a echarle mono no, no mire su vida santidad es clave santidad es clave bueno hermanos hermanos hasta aquí la pequeña clase que le doy aquí a ustedes dos principios para hacer liberación los animo sigan hagan cuando les quise en los cursos de liberación que tenemos nosotros mensualmente tenemos cursos de liberación ahí está la página de internet aquí hagan los libros vean los videos de YouTube todo ahí los congresos de liberación que ya desde aquí ya vamos a tener congresos de liberación entre cada país y hermanos nos vemos entonces en un próximo nos vemos en la próxima clase bendiciones les habló Robir Muñoz su amigo congresos de liberación congresos de liberación congresos de liberación Gracias.